fantástico hola hola comunidad de salud y bienestar doTERRA me da gusto saludarlos a cada uno de ustedes sé que no saben qué privilegio tengo de estar los martes con ustedes claro que tenemos invitados especial y a veces escuchamos clases pregrabadas y algún invitado nos cancela pues somos diría yo una comunidad que nos gusta aprender y aprendemos juntos y creo que cuando estamos en comunidad como que se va más rápido el tiempo así que bienvenidos y bienvenidas me da gusto saludarle vamos a hablar déjenme compartir pantalla los retos de 30 días para que tú puedas entrar en tus jeans favoritos y yo ya lo intenté una semana y estoy encantada con los resultados que he visto ahora justamente le está diciendo a mi mamá mira madre estarán mis pantalones favoritos que usted sabe esos pantalones de eso que uno dice ay no es que yo quiero realmente volver a poner esos jeans entonces esto es esto empezó en la comunidad americana ellas fueron las que empezaron a como dicen a promover este sistema y lo lo promovieron por lo que es como te digo apoyo físico emocional no era tanto para pérdida de peso pero al final ellos reportaron ese gran beneficio entonces se llama el reto de 30 días y voy a explicar un poquito más así que si tú estás lista entonces vas a poder ver los resultados y espero que los pueda ver y estar en endoterra compraste es un kit con 10 aceites vino el difusor seguro ya estás ordenando porque endoterra tenemos toda la línea de productos de la de la piel de desodorantes pasta de dientes todo lo que es línea alta de spa no son esas que compras tú diría yo yo así en un lugar aquí en un lugar allá sino que es una línea alta en spa quiere decir la calidad es un poco más alta entonces es un se absorbe mejor en tu sistema y es algo más saludable para tu cuerpo sin químicos así que doterra tiene eso pasta de dientes en cuadro bucal todo lo que tú puedes comprar mes tras mes tras mes en vez de comprarlo en otro lugar lo compras aquí ganas el 25 de descuento tienes un aceite gratis todos los meses y también puedes acumular puntos por tus compras del 10 al 30 por ciento cuéntame a dónde te regalan el 30 por ciento por tus compras aquí en doterra sí así que somos una comunidad inteligente de consumidores que nos encanta buena buena calidad y también al mejor precio y por qué no con ahorros y descuentos así que si estás en este programa de lealtad después de que compraste el kit el próximo mes lo puedes empezar seguramente ya se escuchaste de este aceite gratis que no está a la venta es un aceite súper especial que se llama la menta japonesa es muy alto en mentol o sea cuál es la diferencia de la menta peperita de la menta que usamos bueno hay una diferencia y una de las grandes es un es alto en mentol quiere decir que va al tú poner una gotita frotarla inhalarla tú vas a sentir cómo te descongestionas cómo reduces si tú la combinas con el de blue el aroma touch que son las mezclas antiinflamatorias tú vas a notar cómo vas a reducir el dolor en los musculares y la tensión es excelente apoyo digestivo ya que lo puedes utilizar aromático tópico interno porque tiene esta etiqueta de consumo interno esta etiqueta que te dice que es el contenido de esta botella y si tú ves ahí el contenido tú vas a leer entonces ahí está el suplemento la etiqueta suplementaria que tiene tus vitaminas que tienen tus cereales todo lo que es alimento y eso es lo bonito de esta calidad de aceites esenciales que las personas pueden confiar en esta calidad ayuda con dolores de cabeza lo frotas una o dos gotitas en esta área una o dos gotitas atrás y también lo puedes combinar con lavanda es de uso aromático tópico interno así que gratis con tu orden este mes de 125 del 1 al 15 y son puntos o sea que si compras aceites aceites vas a lograr 125 más el taxi el envío pero si compras otros productos asegúrate que tú tengas 125 para que te ganes el aceite gratis del mes ok así que esta es la promoción japanis la menta japonesa que la compañía no está a la venta es un regalo especial y exclusivo este mes de enero del 2022 así que es muy importante que todos nos beneficiemos de ese aceite gratis otro aceite que es uno de mis favoritos cuando lo olí por primera vez este aceite lo sentí fuerte y digo uy huele súper a madera o sea madera completamente fuertísima huele como diría yo a un cedro viejo sin embargo el árbol vete es un árbol indígeno de canadá de los indígenas indios indígenas o personas originarias de canadá y es un árbol que cae dicen y que está 100 años y no lo toca ningún elemento que lo pueda descomponer se mantiene sólido se mantiene con el tronco fuerte y en los indígenas lo utilizan para muchas áreas de salud se ha estudiado que puede ayudar mucho como todo lo que es problemas de la piel incluyendo los herpes labiales es impresionante esa lo que todos los beneficios que puede hacer es muy antiviral es limpiador de hecho a mí me encanta para contrarrestar la pandemia que estamos nosotros siendo expuestos yo lo utilizo el arborvite con el deep blue en la planta de los pies el arborvite con el orégano una gotita de cada uno en la planta de los pies en los pulmones en el difusor con la lavanda es fantástico porque es una una de las propiedades súper antibacterial y antifungil antifungal es una de las cosas más poderosas del arborvite así que aprovecha porque está como a cuatro o cinco dólares menos así que lo compras por 19 este mes te digo de corazón ordénate unos tres y cuatro porque te trabaja la piel te trabaja las vías respiratorias y es un limpiador es de uso aromático y tópico quiere decir lo puedes aplicar en la planta de los pies en los pulmones en el área del estómago si necesitas de verdad que te vas a encantar es bueno el olor así solo es como tengo es un cedro fuerte denso pero ya cuando lo combinas con la lavanda o el di bleu el aroma touch tiende a tener mejor funcionamiento y mejor olor así que te lo recomiendo que lo adquieras porque está un extra 10 ya la compañía te da el 25 más el 10 35 y si estás recibiendo el 10 o el 20 o el 30 de regreso por tus compras imagínate el descuentazo que tienes así que a quien no quiere ahorrar este mes bueno en la semana pasada hablamos de los 30 días de detox y limpieza y explicamos este plan en detalle con estos productos como el sendoprint el terra sign los 30 días por favor busca esta clase en la página aceites esenciales con del mar y ahí tú vas a encontrar esta clase o en los chat de los whatsapps ahí nosotros ponemos dos tres días después las clases que damos ahorita entonces y también en la página de facebook vive do terra ahí tú puedes también ver esta clase muy explicada entonces lo que quiero decir es que puedes empezar con esta o puedes empezar con el reto de 30 días como tú estimes conveniente ok bien vamos a hablar ahora del tema específico y el tema es únete al reto por 30 días como les expliqué esto fue algo creado por la comunidad de de jóvenes señoras y mujeres americanas fueron las que trajeron este concepto pero a todo dar al principio lo estaban haciendo con el yarropón ahorita no está disponible si tú haces esto y no te funciona de la manera como tú quieras seguramente en vez del copaiba y el incienso o con el copaiba y el incienso le vas a tener que agregar el yarropón porque seguro los marcadores inflamatorios en tu cuerpo tal vez están un poquito alterados entonces el yarropón reduce los marcadores inflamatorios junto con el copaiba y junto con el incienso o el frankincense entonces yo te digo que si en caso no te funciona de esta manera necesitas ordenar el yarropón cuando esté disponible porque ahorita en ningún lugar está disponible ¿por qué? ¿cuáles son los beneficios de este reto? aquí vamos a utilizar el copaiba el frankincense tumeric pink pepper o la ¿cómo le decimos nosotros? black pepper no me acuerdo cómo se llama el pink pepper en español y el black pepper y la gente que hace ejercicio que está activa va tal vez a necesitar el mito tu max y las personas que quieren tener como digo que tienen que trabajar que tienen que que tener una una un sistema de energía tal vez tienen que utilizar también los suplementos nutritivos de doTERRA para que no se vayan a cansar o a fatigar mucho entonces los beneficios de esta de este protocolo son que tú vas a poder estimular un metabolismo rápido a quienes de ustedes no les gustaría estimular ese metabolismo rápido vas a poder ayudar a balancear tus hormonas no te voy a decir al 100% pero si vas a poder ayudar a ese proceso vas a reducir los niveles de cortisol porque estamos hablando del cortisol bueno es algo que no es muy saludable en tu cuerpo y cuando está activo o elevado es lo que lo que puede causarte nosotros le decimos grasa en lugares que no quieres como el estómago las caderas estás como dicen engordando en áreas que tú dices pero por qué solo por aquí bueno el cortisol activa es cuando tu nivel de estrés está ya sea alto mediano o pasivo y entonces eso impacta y esos niveles se te suben entonces vas a ver que se te va a reducir un poco el cortisol reducir el apetito por comer comidas rápidas ya no le vas a sentir o no vas a sentir el mismo emoción porque ya vas a reducir porque cambias tu metabolismo a poder estimularlo algo más saludable es poderoso en antioxidantes que limpian los radicales libres y siempre explico los radicales libres son dañinos son dañinos y son los causantes de las enfermedades del siglo XXI entonces claro que no queremos tener queremos tener la cantidad menos de esos radicales en nuestro cuerpo y es termogenesis quiere decir que puede quemar un poquito lo que es la grasa también entonces estos extractos son poderosos para tu metabolismo balance reducir el cortisol el apetito antioxidante y termogenesis que es lo que es estimular así que como lo vamos a hacer vamos a darles aquí esta maravillosa combinación acelera tu metabolismo tus alimentos se van a digerir mejor ayuda a quemar grasas como yo les expliqué mejoran los niveles de azúcar en la sangre eso es muy importante porque primero nosotros botamos agua cuando estamos en programas de un peso saludable vamos a botar agua primero después vamos a quemar la azúcar y por último quemas la grasa por eso la gente dice ay con este producto mira si me funcionó ay 20 30 libros no perdón 5 libros ya perdí no a veces es que estamos dejando ir agua retenida y después es el quemar la azúcar o mejorar los niveles de glucosa y el tercer paso es quemar la grasa las americanas están diciendo que no es el que pierdas peso es que lo mantengas y tú te mantengas con un peso saludable eso es lo más importante que te sientas con vitalidad con energía con enfoque y eso es lo que ellas notaron incorporando este protocolo una de las cosas grandísimas es la cantidad de inflamación que nosotros tenemos internos y eso es debido a la contaminación ambiental debido a la mala alimentación o a la dieta pobre que llevamos eso me lo dicen muchas dueñas de SPAS o personas que están entrenadas a este nivel dicen del mar que es un ataque al corazón es inflamación que es colesterol desinflamación en las arterias entonces si tú te pones a ver muchas de las enfermedades es una inflamación interna así que es una de las cosas buenísimas de este protocolo que también puede ayudar a reducir esa inflamación combate otra de las cosas importantes de esta combinación de aceites es que combate bacteria dañina intestinal como la cándida el sol el soloris el siloris el EV que es el estern bar la gente que tiene problemas de la tiroides tiene ese virus estern bar se llama yo voy a hacer una clase completa de eso porque lo estoy estudiando ahorita pero el el tumeric por ejemplo la cúrcuma es uno de los mejores para combatir la cándida parásitos y todo eso intestinales que eso es lo que comen los yo le digo yo cuando estamos con aquel apetito insaciable cuando queremos más azúcar más pan más harina estás alimentando las células dicen estos médicos asesinas estás alimentando estos parásitos es lo que estás haciendo así que cada vez que tú te sientas así como tú medita y di que estoy alimentando mis células saludables o estoy nosotros ellos los doctores le llaman células asesinas porque ustedes saben que hay una enfermedad que empieza con la letra C que es que te come por dentro a nivel celular y ustedes saben de qué estoy hablando así que esto es serio y es tan científicamente probado así que usted va a poder reducir ese daño celular tóxico y elevar lo que son las células saludables con este protocolo como lo vamos a hacer es muy simple sencillo es lo que más me encanta primero claro vas a tener que ordenar estos productos ya sea que comiences con la detoxificación este mes por 30 días o empieces con esta y hace la detoxificación el próximo mes como tú gustes o tú vienes haces esto y después haces tu detoxificación por 30 días y continúas con esto yo lo haría mínimo unos 60 90 días para serte sincera pero 30 días o dos meses es muy recomendable bueno que como lo vas a hacer lo vas a hacer simple vas a agarrar las cápsulas de vegetales de doTERRA estas cápsulas doTERRA las vende por como casi 5 dólares entonces abres y vas a abrir la cápsula de vegetal doTERRA así como tú ves si tú sientes que es muy grande mira yo lo que hago es que me enseñó una nutricionista una persona de la partes y ahora la capsulita te queda chiquita especialmente si tienes niños o adolescentes y mira ahora ya bajó lo pequeño que es la cápsula esto me lo enseñó alguien porque yo empecé a darle cápsulas a mis hijos desde la edad de 4 años les enseñé a tomar cápsulas y de la manera como los hice es traje unos como le dicen aquí candies que se llaman tiktoks que son pelotitas yo les decía trágate y si te lo lo tragas te doy un dólar o te doy una cucharada y así como ellos no comen esas cosas casi entonces claro yo ahí estimulaba que mis hijos aprendan a tomar cápsulas pero bueno eso sea en caso tú no quieres que sea tan grandota como te expliqué la puedes cortar con la tijera un poco y entonces ya se hace más pequeña que te tome dos o tres pero se hace más pequeña viste y la unes ahora si tú no tienes problemas con cápsula porque es mejor en cápsula porque son fuertes estos aceites entonces vas a abrir la capsulita y acá tú vas a poner dos gotas de cada uno vas a poner dos gotas de black pepper ok una dos vas a poner dos gotas de copaiba una dos vas a ponerle dos gotitas de frankincen o incienso si no tienes frankincen entonces usa solo la copaiba si no tienes copaiba usa el frankincen si tienes los dos usa los dos lo ideal es que los uses todos claro que sí vas a poner dos de pink pepper o de la menta rosa o de la como le digo como le dicen esta especie rosada bueno parece que aquí no hay pero vas a poner dos vas a poner dos de la cúrcuma o el turmeric bien la cúrcuma y el turmeric ahora y ya tenemos los dos de black pepper dos de pink pepper en la cápsula dos de turmeric y dos de copaiba ahí están las cápsulas de vegetales que tú las puedes ordenar en doterra son bien económicas más económicas que en cualquier otro lugar y te duran más de un año ok y si tú quieres le puedes poner un poquito de aceite de coco yo sé que ustedes van a decir ay no se toma pero saben que este aceite es puro y si en caso no quieren este pueden ponerle un poquito de aceite de oliva si ustedes no se sienten cómodos el aceite de oliva o el mtc el mtc que es como aceite de coco igual como esto yo siento que esto es igual sin embargo no tiene etiqueta pero bueno yo si me lo he tomado y nada me ha pasado pero es ustedes háganlo que se sienta más cómoda háganlo con un poquitito de aceite de oliva yo les voy a explicar por qué porque el aceite de oliva te estimula la bilis y la bilis es la encargada también de expulsar tóxico entonces tú le pones un poquito de aceite de oliva lo mezclas y te lo tomas y te voy a decir cómo te lo vas a tomar de todas maneras lo que es la pimienta eso es pimienta negra y la pimienta rosada sabrosa si no te gusta pues no la vas a probar mucho es muy poquito el sabor entonces eso es una combinación poderosa para estimular tu metabolismo para empezar a tomar grasa y reducir ahorita vamos a ver una de las características y beneficios de esos aceites ahora aquí está lo que tú tienes que entender todos nosotras nosotros somos diferentes ok muchos de nosotros hemos abusado de una dieta no muy saludable abusado nuestro cuerpo nuestros órganos filtros como el hígado el riñón las como le decimos las las vías vilares hemos abusado entonces es mejor número uno comenzarlo el fin de semana por si acaso necesitas descansar ir al baño no te va a mandar al baño mucho pero seguro vas a empezar a descargar tu carga intestinal o bueno a limpiar tus órganos entonces ¿qué pasa? esto es importante que comprendas como todos somos diferentes la regla cuando tú estás tomando esto es número uno hay que tomársela dos veces al día por la mañana con el desayuno y con la cena o con el desayuno o con el almuerzo ahora lo puedes hacer antes unos tres días para ver cómo te va cómo te sientes con las comidas y después de las comidas yo tengo amigas que se lo tienen que tomar antes de las comidas para que les pueda funcionar al máximo yo tengo otras amigas o otras personas que me han dicho yo me lo tengo tengo que comerme la mitad tomarme la cápsula y entonces me ha funcionado otras me han dicho yo lo hago después de cada comida y eso es lo que me ha funcionado mejor así que trata de entender que todos somos diferentes en nuestro en nuestro sistema en nuestro cuerpo y tú tienes que trabajar con tu cuerpo y buscar qué le ayuda y le funciona muchas personas empiezan con dos gotas de cada uno pero si dos son muchas comienzan con una y una y una yo comenzaría con una 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 unos tres días porque como te digo estos son poderosos antiinflamatorio y detoxificadores y si tú nunca te has hecho una limpieza y tienes una dieta pesada en en una dieta no muy saludable estamos hablando que estás consumiendo mucha harina blanca pan arroz papas fritas carne súper súper cocinadas entonces esas dietas son demasiado pesadas entonces empieza con una 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 unos tres días y empieza a ver cómo te va antes o con o después y si tú ves que tu sistema y hay que tomar agua que cuánta cantidad de toma simplemente vas a dividir tu peso si pesa 130 libras entre 16 y esos son los vasos de agua que son recomendados tomar por tu peso si pesa 150 lo divides no lo multipliques lo divides entre 16 dicen los nutricionistas y eso te va a dar los vasos de agua recomendables para estos 30 días ok entonces recuerda comienza con una 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 de cada una mira cómo te sientes dos o tres días después continúa con dos y dos y dos y dos y es mejor que solamente haga dos no hagas como te digo que aquí en doterra menos es mejor no es que ay no si una me va a ayudar me voy a hacer como no porque lo vas a hacer por 30 días y es para estimular lentamente tu sistema y que tu sistema no no se como dicen no se abrume entonces poco a poco es mucho mejor así que prueba antes con las comidas o después y mira cómo esto te sientes ahora número dos déjeme ver tiene alguien alguna pregunta aquí alguna pregunta alguna preocupación porque de esta manera las lo están tomando déjeme ver los los chat a ver qué es lo alguna pregunta que tenemos pimienta negra gracias alguien me me ayudó con eso entonces esta es la número uno dos gotas de cada uno en esta cápsula vacía como yo les acabo de explicar dos veces al día ya sea desayuno almuerzo desayuno cena si ves que para la cena cuando te lo tomas te da mucha energía no puedes dormir entonces hazlo en el desayuno en el desayuno el almuerzo si tú sientes que en el desayuno almuerzo te da demasiado cansancio te sientes un poquito lenta entonces hazlo solo en la cena para que entonces tú por lo mínimo en una semana puedas empezar a regular tu cuerpo balancear tu metabolismo un poco más qué recomiendan las americanas lo número dos que ellas están haciendo para esas personas súper ocupadas que no tienen tiempo para estar con las gotitas entonces ellas lo que hacen es en una botella vacía de doTERRA quita la etiqueta una botella vacía de 15 de las grandes no de las chiquitas ellas están poniendo 15 gotas de cada uno 15 gotas de cada uno 15 gotas de pimienta negra black pepper 15 de pink pepper 15 de turmeric 15 de copaiba 15 de frankincense no está allí pero sí va el frankincense ya que no tenemos el yarropón si tienes el yarropón entonces claro agrégaselo junto con el copaiba el frankincense y el yarropón agrégale dos gotas de cada una perdón 15 gotas de cada una aquí en la botella vacía y después lo rellenas con aceite de oliva o MTC yo te voy a explicar qué es el MTC lo puedes ese creo que lo ordena ese es aceite de coco que se llama MTC o MTC le dicen acá o puedes usar como te digo el aceite de oliva lo más puro lo más orgánico lo más verdoso que tú puedas verlo lo mejor ok entonces y ya combinas todas esas 15 gotas de black pepper 15 de pink pepper 15 de turmeric 15 de copaiba lo pones en esta botella y lo rellenas con aceite de oliva o de MTC el que se sienta cómodo puede usar el coco yo lo uso siempre nunca he tenido ningún problema pero cada quien haga lo que se sienta cómoda y esa ya se lo pones en una en una capsulita y si no las personas que no les gustan las cápsulas se lo han puesto en una cucharada diría yo 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 serían 10 gotitas porque hay que calcular que son dos gotitas de cada uno entonces como 10 gotitas en una cucharada y se lo ponen en la boca y se hacen una agüita tibia o agua al tiempo y se lo toman así también ahora nosotros o las americanas lo recomiendan en cápsulas así que de dos maneras lo puedes hacer puedes poner dos gotitas de cada uno en una capsulita como te mostré o si es muy grande la cortas como te mostré y usas dos o puedes poner todo en una botella en una botella vacía le quitas la etiqueta y le pones le pones peso saludable o como dicen adelgace lo máximo como tú quieras ponerle creo que esa esa afirmación poderosa es buenísima en la botella y entonces ya le pones las 15 gotas la siguiente semana le puedes poner otras 15 o sea en vez de 15 30 gotas y con eso trabajas la semana segunda tercera y cuarta pero la primera semana hazlo con 15 y en la en la cápsula le vas a echar 10 gotitas y si tienes que hacer dos cápsulas hazlo ok y si no es en cápsula agarra la cuchara y le echa las 10 gotitas y te lo tomas y después usas un vasito de agua al tiempo no helado si es posible tibia mucho mejor si es posible con un poquito de juguito de naranja perdón de limón esprimir un poquito la mitad de un limón mucho mejor ¿por qué? porque queremos realmente trabajar el hígado limpiar el hígado detoxificarlo ese es el motor principal para que tú puedas estimular un metabolismo lo más saludable posible trabajar en tu hígado y cuidarlo ok ahora sí ¿tienen alguna pregunta? alguna pregunta algún comentario respecto a este me está preguntando Seneira sube la atención no lo sé hasta ahorita que las americanas padecen mucho de la alta tensión nunca han reportado eso si por casualidad tienes algo así entonces baja las gotas y empieza entonces a usar dos primero y mira cómo te sientes después usa dos y así puedes saber cuál de los cuatro te está causando algún diferente efecto pero hasta ahorita no hemos escuchado nada nada contrario más que tengo energía enfoque no a la primera semana la primera semana está bien sentirte como un poquito cansada un poquito irritada y vamos a hablar de eso ahorita porque estás haciendo una detoxificación una limpieza una renovación y estás estimulando un metabolismo estás regulando tus hormonas tu cuerpo está en este proceso metabólico entonces claro que es 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 normal sentirte así un poquitito irritada o cansada por eso hazlo al principio cuando la primera semana especialmente cuando el fin de semana que estés en casa para que así puedas darte el cuidado necesario vamos a ver aquí también parece que hay otra pregunta el primer frasco es el mito tumax vamos a hablar de eso el mito tumax se utiliza es energía y estamina es un complejo nutricional de energía y estamina el varón lo tiene que tomar siempre porque estimula una vitalidad varonil maravillosa les voy a decir cuando lo estudien se van a quedar encantados esto es para la gente que hace ejercicio que va y sale camina hace ejercicio entonces puede tomar el mito tumax o personas que necesitan un poco de energía durante el día se puede tomar una o dos cápsulas como a las 10 de la mañana yo a veces lo hago entre comidas o a las 2, 3 cuando la energía se empieza a bajar entonces hay gente que lo hace junto con la cápsula no hay problema lo puedes hacer como a ti te trabaja mejor ok a veces no es recomendable tomar el mito tumax porque en las noches porque te da energía por supuesto pero durante la mañana y en la tarde es recomendable ese se llama mito tumax y las otras son cápsulas de vegetales a ver vamos a ver si hay otra preguntita alguien tiene otra preguntita si tienes levanta la mano para yo poderte dar el espacio que preguntas si no hazlo si no hazlo a través del chat ok bien vamos a continuar recomendaciones muy importantes comenzar como te estaba explicando un fin de semana consumir agua y cuando consumas agua corta un poquito de pepino el pepino reduce la retención de líquidos ok es un depurificador también entonces le puedes poner una rodajita o dos de pepino si quieres o te haces un licuado de pepino y lo mantienes en una jarra y ahí le pones lima limón toronja le puedes poner un poquito de miel si quieres no tanto no endulzarlo así porque la miel es antiséptica antibacterial una gotita de lima una de limón una de toronja de dos o tres aceites cítricos es muy importante que los inales y también que los tomes los cítricos entre comidas o que los uses los cítricos cuando tomes agua te voy a decir por qué porque esta detoxificación es en el área física pero también puede detoxificarte en el área emocional tal vez en lo que han reportado algunas de las americanas es que a veces se han sentido irritadas un poquito así como tristes entonces es bueno que tú uses los aceites que te levanten el ánimo los cítricos son levantadores del ánimo inhalar roja el frizz el eucalipto además que te limpia las vías respiratorias y eso es esencial no lo vas a hacer no vas a estar así física y emocionalmente impactada mucho tiempo van a ser los primeros tres a cinco días sin embargo ahí vas a notar necesitas perdonar algo necesitas perdonar a alguien necesitas dejar ir a algo necesitas dejar ir resentimiento dolor pena enojo ira todo eso es bueno ¿sabes por qué? porque el hígado según la medicina china es el que es el que retiene enojo y resentimiento si te estás haciendo una detoxificación puede hacer de que te sientas un poquito melancólica y quieras mejorar en esa área entonces por favor usa los cítricos en el difusor hazte póntelos aquí atrás póntelos en la ropa usa todo lo que es la línea emocional para apoyarte en esos momentos consumir más ensaladas ¿qué necesitas consumir durante los días de limpieza y los días que estás estimulando tu metabolismo ensaladas córtate todo lo que aconseja este médico es que lo laves todo con un poquito de limón vinagre blanco si quieres para eliminar esos patógenos que se pegan lo seques así con una toallita y piques todo y lo pongas en un contenedor así todos los días ya tienes todo picadito y solamente es lo que estoy haciendo hoy solamente saco el rábano el pepino el tomatito la cebollita roja todo lo saco y lo pongo en una ensalada y ya entonces ya tengo ya pescado o tengo salmón o tengo un poquito de pollo o tengo el quinoa el quinoa es buenísimo entonces sopas de vegetales con tus favoritos deja la carne deja todo eso por un lado estos 30 60 días de limpieza de estimular tu metabolismo vas a tener que hacer el esfuerzo te prometo que te vas a sentir mucho mejor seguro vas a reducir esas libras que quieres sopas de vegetales de tus vegetales favoritos los que menos carbohidratos tienen por ejemplo el patastillo el brócoli el como le dicen acá el zucchini entonces son sopas de vegetales que tú puedes hacerte un sopón y guardar y todos los días echar tu sopita y condaminarla a tu gusto camote dulce o sweet potato acá en Estados Unidos las papas hornadas no cocidas pero hornadas si tienes horno sería lo ideal o sea tienes que elevar tu proteína y reducir carbohidratos que puedan alterar tu glucosa acuérdate que los carbohidratos lo que hacen es alterar tu glucosa encuentra tu rutina entonces uno dice bueno yo en la mañana hago esto apúntala ponla en un lugar para que no se te olvide acuérdate que es una rutina nueva ok entonces usa no uses azúcar si tú quieres quieres reducir peso no puedes usar azúcar porque entonces el cuerpo nunca va a llegar a quemar grasas y está preocupado en quemarse todas las azúcares que te consume la mejor manera de obtener carbohidratos es a través de ensaladas y vegetales es la mejor manera de tener carbohidratos ok entonces encuentra tu rutina apúntala estúdiala y di esta es mi rutina y claro practícala por dos tres días mira como te va y después hazla otra vez hasta que te sientas ya que vas fluyendo con tu rutina usa monfrut miel o stevia cuando endulces pero no así exagerado sino poquito cuando estés empezando a tomar esos aceites vas a cambiar hasta el paladar vas a cambiar que dice mi amiga ya lo dulce no lo soporto ya no lo soporto lo salado tampoco ni lo dulce tampoco tiene que ser algo muy bajo y eso es saludable ok eso es muy saludable que consumas menos azúcar entonces evitar que vas a evitar y te digo nuevamente si tú no estás reduciendo tu tu peso es porque tú no estás los aceites no van a hacer todo el trabajo los aceites hacen un 50% o 60% tú vas a hacer el otro 40% evitando comiendo diferente porque que te hace pensar que comiendo lo mismo vas a lograr no es muy difícil o sea te va a ayudar a cambiar ese metabolismo a darte un men un pujón pero necesitas evitar pan todo lo que es pan blanco harinas tortilla de maíz de harinas azúcar gluten en lácteo como te digo a comer muchas ensaladas muchos vegetales papas y papas dulces no muchas pero puedes las ensaladas hay que comerlas muchísimo yo hago repollo combinado con romén con diferentes hojas y entonces eso uno se almuerza o se cena buenísimo adicional en ayunas en cuanto te levantes puedes hacer una cucharada de aceite de oliva y agregarle la gotita de limón toronja o lima o una un aceitito que tengas o dos que te gusten y exprimirle un limón y tomarte esa toma en ayunas porque estás estimulando el hígado y el aceite de oliva lo que hace es aumentar esa como diría yo el que poder detoxificar de una manera suave pero también te activa la bilis que es el que saca también tóxicos y te hidrata ese órgano interno o el jugo de apio una semana puedes hacer lo del aceite de oliva y después el siguiente semana puedes hacer jugo de apio ya sea en la licuadora o en tu juguera pero cuando tomas jugo de apio no puedes tomar más nada por 30 minutos tómate el jugo en ayunas y eso también va a estimular tu hígado y tus órganos vitales entonces son cosas que puedes hacer adicionales si quieres si puedes por las tardes hasta un botido de proteína con fibra porque a veces en la noche nos pega mucha hambre es una hambre 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 entonces la proteína la fibra y aquí está que es estoy enamorada de esto miren es una bolsota grande de proteína que tú compras en doterra y proteína vegana o la de whey entonces y aquí está la fibra entonces a veces yo me hago un licuador de piña y le pongo porque la piña y esta fibra saben riquísimo y es un poquitito de estibia que le pongo porque esta fibra ya tiene estibia entonces hago unas parto la piña la friso pongo unos seis de piña y le pongo la fibra y la licúo bien y me la tomo por ejemplo a las cuatro a las seis para no tener ese apetito de estrés o foraz que a veces pega y te puedes sustituir una comida por un licuador de proteína y si le agregas la fibra tal vez si tienes linaza le puedes agregar un poquito de linaza entonces te vas a sentir que tu tu colon se mueve y te vas a sentir no con ese apetito foraz ok especialmente la primera semana que es la más difícil aguántate la primera semana de hecho búscate una foto donde te ves así con ese peso que te gustaría con esos pantalones que te encantaron y ponla con tu rutina y mírate y di si puedo si puedo para que tú te desánimo ok licuado de pepino jengibre es excelente en las tardes te puede hacer pepino jengibre y también puedes ponerle un poquito de fibra para que también entre comidas puedas tener ese extra fibra ese extra beneficio bueno esas son algunas recomendaciones porque yo sé que muchos de ustedes quieren reducir unas 3 4 5 libritas que andamos de más les voy a decir que si funciona si funciona pero escribe tu rutina porque a veces uno dice que todo lo tiene acá y no es imposible cuando es algo nuevo yo vi que alguien reventó la mano Katiuska tú levantaste la mano tienes algún comentario alguna pregunta cuéntanos hola buenas noches buenas noches y si que a contribuirte con lo de la la sopa que dijiste que lo guardaran para varios días mejor no 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 para varios días yo lo que estoy diciendo que uno hace un sopado en la mañana uno puede comer durante ese día o sea yo lo hago en la mañana y yo me tomo toda esa sopa durante el día ya el siguiente día hago otra sopa claro que sí pero es preferible es preferible que la coma en ese instante y no que guarden para el día porque es que los vegetales y las verduras y eso se acidifica mucho cuando lo guardas y si le ponen cebolla peor aún se ha determinado que la cebolla es muy buena pero cuando se deja putrifica los alimentos ah mira entonces mira lo que vamos a hacer es que te voy a dar oportunidad para que tú vengas y enseñes una clase completa para que así entonces no confundamos a nadie entonces ahora qué hago entonces mejor ven de una clase completa estas son las horas que se come estos son los alimentos que mejor se comen a esta hora y a esta hora se deben de comer las frutas entonces eso es muy bueno así que agéndate para que nos puedas dar esta clase qué te parece vale vale en el entretanto muchas gracias ya saben si hacen una sopa dice Katiuska que ha estudiado mucho de estos temas pues uno siempre tiene que seguir aprendiendo que hay que tomársela en el mismo día o en ese mismo momento y eso es lo mejor y lo más ideal yo sé que hay veces pues no tenemos el tiempo pero es lo mejor si ustedes van a hacer eso y ahí si le echas cebolla ella dice que mejor hay que echar la cebolla cuando se la va a comer uno la sopita aunque uno la sopría así rapidito ok así que bueno eso es una recomendación buenísima alguien más y te vamos a invitar para que nos des una clase así muy bonita y muy bien explicada y que tengas una hora para platicarnos qué comidas combinan mejor a qué momento hay que tomar comer frutas eso es muy muy bueno saberlo gracias alguien más tiene alguna otra preguntita déjame ver tenemos dos personas que hable por favor quiten el silenciador y usted puede platicarnos solamente diga mi nombre es y me estoy conectando de buenas noches mi nombre es Berta Mejilla de Honduras gracias fíjese que tenía una inquietud en la limpieza de que nos está orientando tengo pacientes que no tienen vesícula pero no sé si evitar lo del lo del aceite de olivo porque entiendo que tiene como una una acción ahí un poco complicadita verdad entonces no sé con qué se podría sustituir fíjate que yo en verdad no sé las personas que no tienen vesícula no sé qué puedan sustituir para serte sincera no lo sé a veces se me ocurre porque también estamos haciendo esto otros grupos es un poquitito de miel con agua porque la miel es un emulsificador entonces tal vez le pueden no te digo que llenes la cápsula solo una gotita o dos y le pongas un poquito de agua y después los aceititos para que se puedan la única razón por la que yo recomiendo es porque el tumeric necesita un poquito de de como le dicen de emulsificación y segundo porque mucha gente eruta uno de los efectos secundarios que tal vez vas a tener es erutar alguno de los aceititos por la primera semana acuérdate que tu colon está congestionado tu 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 estómago lo has tenido así como quien dice yo no digo que todos 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 pero hay personas que se cuidan mucho mucho más alimentación etcétera etcétera que están en una rutina estricta y hay otras personas que no que tienen una dieta más así como suelta entonces ya si eructas entonces significa que no tienes suficientes enzimas digestivas etcétera etcétera entonces por eso es que agregamos pero tú puedes probar sin nada a ver cómo se sienten y en el determinado momento yo igual me encanta una gotita de de miel con un poquito de agua y después echar los aceititos para ver si así se multiplican mejor y no caen pesados al organismo ok en vez del aceite pero voy a averiguar más a ver que averiguo de eso alguien más tiene otra preguntita si contesté a tu pregunta como te silenciaste yo vi que dos personas muchas gracias de nada espero que eso ayude alguien más tiene alguna preguntita acuérdense las recomendaciones lo que hay que evitar lo adicional en ayunas es muy importante cuando entonces vas a tener que dejar un poquito el café para más tarde y también estamos un día de esto voy a dar la clase de lo que son ayunos intermitentes porque vas a sentir que no vas a tener mucho apetito y está bien los latinos estamos acostumbrados desayuno almuerzo y cena merienda no estamos sobrecargando nuestro cuerpo especialmente si usted no está en el gimnasio una o dos horas y que usted no está moviéndose claro que necesitamos que usted haga un movimiento que salga a caminar que trote que brinque que brinque el trampolín que usted haga un tipo de movimiento aún moviendo sus brazos marchando en un lugar cuando aunque esté viendo televisión marche haga un marchado de doscientos uno dos tres levanten las manos tiene que hacer movimientos porque usted está estimulando el sistema linfático aquí entonces es muy recomendable hacer movimientos claro que sí qué le iba a decir no me acuerdo porque toqué lo de un ejercicio saludable es muy recomendable durante usted está haciendo lo que es este reto de treinta días para poder reducir algunas libras que usted tal vez quiere reducir y si usted lo quiere hacer solo por salud lo puede hacer por salud también pero esas son algunas recomendaciones adicionales ahora muchas de nosotras nosotras vamos a necesitar los suplementos vitaminos de doTERRA sabías que hay vitaminas y minerales de acuerdo a los muchos médicos que tus células y tu cuerpo no producen ahí está el error más grande de que tú piensas yo para qué necesito vitaminas si yo como bien no la tierra ya no produce los mismos minerales vitaminas y minerales y muchas de esas vitaminas necesitamos consumirlas en nuestros alimentos o en nuestra dieta ahora tú llevas esa dieta tienes nivel de estrés porque yo necesitaría un suplemento nutricional tienes estrés come verduras frescas diariamente ensaladas un plato de ensalada grande aún así según los médicos las propiedades minerales y nutritivas de esos alimentos no están como 50 años atrás están un poco menos menos come salmón sardinas que son altas en omegas saludables tomas medicación vives en la ciudad te has enfermado dos o tres veces por mes o año estás expuesta a un agua con clorox estás expuesto a contaminación ambiental si sí eso es una oxigenación entonces tú necesitas más oxígeno y eso se convierte en un oxígeno radical o sea algo que puede impactar al nivel celular porque el suplemento doterra porque el 90% de los suplementos en el mercado yo sé que usted dice como buena latina no aquí me ahorro dinero ay 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 usted ha escuchado de gente que ha estado tomando vitaminas y de repente está con el el como le decimos nosotros diálisis o está en la lista de riñones o hígados porque está recarga de sintéticos de de vitaminas y minerales sintéticos y si no es que esta tiene más ay es que la de doterra pero esta tiene más esas son megavitaminas con dosis excesivas en comunidad latina es yo sé que yo estoy hablando con personas muy inteligentes en este grupo claro que sí y con ya con un cuidado de salud grandísimo y los felicito pero sin embargo a veces nos nos estamos topando como dicen o nos encontramos con personas que piensan que esta es una megavitamina pero lo que no saben es que esa dosis diaria es excesiva hasta tóxica y eso conlleva a que su hígado y riñón y sus filtros estén trabajando triple aquí me voy a ahorrar el paquetito de Oterra vale 30 dólares cada uno y es un suplemento nutricional a nivel diría yo de nutrientes primero proporciona nutrición óptima y balanceada ni más ni menos la compañía hizo tres veces regeneró el producto para hacerlo óptimo eso es una gran inversión que hicieron una de las cosas que las personas reportan es que protege y fortalece su sistema cardiovascular muscular nervioso inmune me enfermo menos mi sistema nervioso está mejor o sea ya tenía ansiedad tenía una ansiedad terrible ya no la tengo me asustaba todo ya no entonces estamos alimentando nuestras células repara el daño diario de tejidos y órganos es un reparador por eso es recomendable en la limpieza porque la limpieza limpia pero tienes que reparar con minerales y vitaminas según los médicos he escuchado los diferentes alemanes médicos estadounidenses chinos y todos te dicen lo mismo vitaminas biodisponibles que significa eso con una absorción completa eficaz de nada te sirve que tú consumas algo y cuando tú ves en tu orina todo amarillo porque todo se va allí este suplemento no vas a tener esos efectos ok porque se absorbe son tienen cruzan esas esas grasas que nuestro cuerpo tiene para poderse absorber al nivel celular ok producida de frutas y vegetales y óiganme bien en levaduras y cultivos como cultivos así como de la microflora es el mismo cultivo que utilizan en estas vitaminas y te digo no porque doTERRA me lo dijo sino porque cuando yo enseñé una clase me sale una médico europea me sale una persona con algún grado nutricional y ellos son los que me dan la clase y yo me quedo que qué que más entonces es impresionante son producidas con levaduras y cultivos para que puedan ser reconocidas como un alimento en el aparato digestivo y no dañen nuestras paredes intestinales sino que vayan al intestino es un complejo de ácidos grasos como ahí tenemos el microplex bien sí que significa vitaminas minerales que son alimentos a nivel de comida y el zíomega que tiene lo que son derivados complejos de ácidos grasos derivados de peces y vegetal tienen los los vegetales de alga las algas vegetales y los peces y vitamina D y E que reducen triglicéridos estos son estudios y estudios y estudios que se han encontrado reducen inflamación y fortalecen los pulmones si usted quiere fortalecer sus pulmones más le vale que esté en el microplex y en el omega por 90 días yo he visto milagros con este suplemento gente que tenía el aparato respiratorio completamente como diría yo muy 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 débil he visto que me han llamado del mar ya no uso esa pompa gracias desde que usted me dijo de esto más esto ya me siento mucho mejor de mis pulmones ya no me enfermo como antes de las vías respiratorias ustedes no saben aparte el cerebro es 80% DHA y eso es uno de los ingredientes en el omega ok así que recuerden utilizar esto mientras están haciendo porque porque seguramente es lo que les estaba comentando el como le dicen el ayuno intermitente seguramente no van a tener tanta hambre y está bien no necesitan comer desayuno almuerzo y cena si van a comer algo coman un poquito hay gente que tiene que comer cada tres horas una manzana una ensaladita pequeña y su agua con su limón y hay gente que está comiendo a las 10 a las 11 a las 12 se come una proteína a las 4 o 5 y vuelve a hacer la misma rutina usted no necesita abrumar su cuerpo si su cuerpo no le está pidiendo que coma tome agua hidrátese mejor y cuando usted coma ya porque ya le dio hambrita entonces hágase un alimento más saludable ok eso es lo que les estaba diciendo entonces en ese momento que usted coma si usted come ya en vez de comer tres o cuatro veces al día come dos ahí se toma sus vitaminas su dos de microplex y su dos de omega con su dos de enzimas las terrozymes porque los nutrientes perdón se absorben mejor y usted va a sentir vitalidad energía y usted va a sentir que usted está nutrida no llena nutrida ok así que le recomiendo este ay yo ya hablé mucho que ahora son ay ya casi los beneficios del turmeric o la curcuma tiene muchos como 50 pero no voy a poder decirle los 50 solamente les digo que detoxifica el hígado y la vesícula vilar es una de las cosas que hace limpia el torrente sanguíneo ayuda a reparar tejidos internos hígado riñón usted no quiere estar en diálisis usted no quiere estar en la lista de que voy a esperar por mi órgano porque usted no lo cuidó les digo de corazón yo veo tanto eso y digo yo wow como necesitamos educarnos y compartir esta información regula la glucosa es una de las cosas y reduce la cantidad de cándida que nosotros a veces podemos tener alterada por el consumo de azúcar y sodas y pasteles y esto todo eso altera nuestra glucosa enormemente así que usted va a notar menos apetito y cuando usted coma hágase esa ensalada y tómese sus omegas y tómese sus porque la gente dice es que si tomo esa grasa me voy a engordar no el hígado necesita esa grasa omega saludable no necesita la fripanga o lo frito o toda esa grasa saturada no eso no lo que necesita eso es lo que satura sus venas pero lo que son las omegas lo que hace es limpia esas venas congestionadas aunque usted no lo crea limpia estudie los beneficios de la omega 3 de la omega de DHA la omega de pescado y de alga vegetal estudiela para que usted sepa lo que como limpia el hígado como le limpia detoxifica sus venas de una manera maravillosa yo igual antes yo pensaba no no puedo tomar nada de grasa porque entonces no voy a adelgazar no porque esa grasa le limpia la grasa tóxica y sucia ok además que bueno no voy a seguir hablando los beneficios del pink pepper son es diurético le deja botar agua limpia el tracto urinario cuánta gente tiene infecciones urinarias porque eso significa cándida muchas veces en el sistema bacteria escondida estimula el sistema limpático limpia el ácido úrico o la gota oigan bien ese es el pink pepper y reduce el colesterol y el secreto más grande cuida lo que es la área femenina tanto la área de aquí de nuestros nuestros pechos creo que así se llama no sé cómo se dice de una manera educada y nuestro aparato femenino es una de las cosas más importantes del pink pepper por eso hasta rosadito es les digo de corazón beneficios ayuda a reducir del black pepper ayuda a reducir el colesterol esto es adicional a lo que ya habíamos estudiado reduce constipación y gases muchas veces andamos con gases con una constipación crónica y eso es porque no estamos tomando la cantidad de agua acuérdense van a dividir su peso 140 150 160 200 por perdón entre 16 y esa es la cantidad de agua que vamos a tomar estimula una circulación saludable aumenta el ritmo del metabolismo ok entre otros beneficios y tenemos aquí el copaiba y el incienso acuerden que son dos gotitas de cada una fortalece el hígado fortalece todos sus órganos vitales es antiinflamatorio oxigena a nivel celular y fortalece las células una célula enferma usted no quiere estar lidiando porque esa célula enferma crea clase de enfermedades ok yo sé que a veces usted escucha y dale y dale y dale hasta se aburre pero haga su rutina no la deje no la suelte hágala por 30 días 90 si es posible balance del sistema nervioso endocrino y reduce el estrés y la ansiedad a veces el fránquice a mí me despierta y me da mucha energía yo no me lo tomo en la noche a mi hermano lo hace dormir dice de una manera riquísima a mí el que me relaja y que me ayuda a dormir no importa en qué ciudad estoy es el copaiba pero en este programa usted puede tomar dos de cada uno y el mito tu max si necesita energía son extractos de plantas de antigen antioxidantes eleva tu energía y tu vitalidad al nivel celular reduce la fatiga mental y física fortalece la mitocondria que es tu planta eléctrica que carga las células la mitocondria es la planta eléctrica que carga tus células es parte de tu sistema celular ayuda a elevar el enfoque y la energía mental quien quiere más energía y enfoque mito tu max apoya la resistencia física y el uso eficiente de oxígeno en tu cuerpo no tienen glútex no hay gmail no contiene leche trigo y no contiene cafeína mucha de las energía de esas por favor no tome esas cosas energizantes porque están llenas de azúcar y puede crear colesterol infarto al corazón de verdad cambia mito tu max y a las vitaminas de doTERRA y le va a cambiar su vida se puede tomar dos cápsulas después del desayuno o con o después del almuerzo o con el almuerzo para que usted pueda sentirse mejor ok los ingredientes son espectaculares eh Katiuska me puedes ayudar a leer estos ingredientes por favor que ya me aburrí de mi voz ingredientes naturales ayuda a la necesidad de energía diaria acetil L-cartitina salud mental circulación cerebro aumenta masa muscular y disminuye masa grasa poligonol té verde liche protege las células de oxidación raíz ayahuanda alivia daño nervioso aumenta líbido reduce estrés y reduce cortisol coenzimas Q10 neuroprotector reduce las enfermedades cardiovasculares extracto de maíz de raíz de ginger mejora la memoria protege contra las enfermedades neurológicas reduce los tumores estos son uno dos cuatro de los ingredientes hay cuatro más que no me queda la raíz de ayahuanda es excelente sí es poderosa y es parte de nuestro mitotumax si usted anda sin energía anda cansada yo sé que usted no se está tomando las vitaminas yo sé que usted no se está tomando su mitotumax yo sé que usted no está tomando sus aceites en rutina de decir bueno ya me tocan dos gotitas bajo la lengua de incienso en una cápsula y si no le gusta haga como mi mamá mi mamá se inventó el mejor secreto del planeta para tomárselo cuando le guste sino en un poquitito de miel ella tiene ya casi 70 años se pone ahí se pone sus aceititos y se los toma cuando ella y especialmente la receta más poderosa que ha descubierto tenía tenía ella una tos de esas que anda dando y ella puso miel con tomillo dos cuatro gotas y se la tomó el poquito y dice ella no tome agua y me la tomé cada dos tres horas fuera esa tos fuerte y es lo mismo que le ha dado a todos mis tíos y todo el mundo regresa hermana wow mira que he estado seis días y ahorita con eso que me diste ya no un poquito de miel dos tres gotitas de tomillo no puede tomar agua póngaselo acá y deje que la miel le limpie toda esta área de aquí la más pura que pueda encontrar y empiece a ayudar a la gente porque hay mucha tosa ahorita y los beneficios de todos estos aceites como les digo es también que le fortalece su sistema inmune así que repitamos paso número uno puede poner dos de cada botella dos gotitas en una cápsula vegetal ok se la toma con desayuno almuerzo dos veces al día desayuno a cena desayuno a almuerzo antes después o con las comidas busque que le funciona a usted porque todos somos diferentes ok o número dos ponga 15 gotas de cada uno en esta botella vacía de doTERRA una botella vacía de 15 y lo rellena de aceite de oliva lo rellena de de MTC o de coco si se siente cómoda como usted guste y se toma 10 gotitas en una cucharada o lo pone en 10 gotas en una cápsula vegetal hicimos la cápsula acá está ok igual dos veces al día usted busca si es desayuno almuerzo desayuno de cena entre o perdón con las comidas antes o después usted busque que mejor le funciona y a tomar mucha agua y a evitar comer comidas que usted sabe que no son buenas para comer tenemos una cantidad de reportes magníficos que la persona si cuando hacen esto están realmente teniendo excelentes resultados ahora si usted tiene el yarropón en casa úselo con úselo con esta receta y úselo con este protocolo agréguele esas dos gotitas ok si no lo tiene no lo puede ordenar ahorita este es muy antiinflamatorio súper antiinflamatorio y claro que te trabaja a nivel de obesidad ahora si usted no lo tiene no lo va a ordenar ahorita porque no está disponible lo puede ordenar después cuando esté disponible pero en el entrecanto no se atrase y use los aceites que tenga disponible ok dice con estos aceites se puede hacer una mezcla reductora para hacernos masajes si de hecho lo que yo le agregaría esa mezcla es yo esta botella las botellas de coco no las boto las guardo les quito la etiqueta y vamos a tener clase de sensualidad y conexión en febrero les voy a enseñar a nunca botar estas botellas entonces yo uso una botella de esta a la mitad ahí he hecho todos los aceites pero le agrego toronja grapefruit experimenta y pepermenta entonces ahí si se puede hacer un masajito a veces solamente lo hago con juniper berry y toronja porque el juniper berry te trabaja mucho 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 igual pero usted lo puede poner acá para que le duren más los aceites y entonces puede masajearse las piernas puede masajearse sus áreas donde la necesita claro que sí a veces también lo usamos el Slim & Sassy aquí media botella de Slim & Sassy y alguno de los aceites que usted ve y también los masajeamos en esa área es bueno hacerse baños detoxificadores si tiene baños una bañera agarre agua caliente 20 minutos póngale unas gotitas de los que más le gusten métase a la bañera porque detoxifica también su sistema o dése un baño con agua caliente si no tiene agua caliente caliéntela y báñese con agua caliente y después agua fría es bueno hacerse eso y como le digo ya sea marchar caminar hacer ejercicio es 100% recomendable bueno ya ya terminamos concluimos la clase muchísimas gracias me alegro mucho si usted le gustaría contribuir con una clase por favor comuníquese conmigo que con mucho gusto lo voy a agendar ando buscando unas 3-4 presentadoras adicionales para que nos contribuya así que si usted dice yo tengo un tema quiero compartir de este protocolo que me funcionó que me ayudó no tiene que ser algo así como powerpoint y todo eso no 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 cuando yo empecé solamente enseñaba las botellas y como me las ponía y era más que maravilloso para las personas así que todo todos ustedes tienen sus talentos y cada quien tiene su manera de enseñar y de y de contribuir así que si usted siente que usted tiene algún protocolo en particular que le ha ayudado por favor déjemelo saber para yo agendarla para ahorita en enero las próximas dos semanas ando buscando a alguien que pueda contribuir febrero marzo abril bueno para agendar los próximos seis meses sería bien también si tiene alguna clase en particular por favor póngalos en los grupos whatsapp del mar por favor necesitamos una clase en esta área en esta en esta para así entonces poder coordinar mejor las clases ok buenas noches nos vemos y mañana las personas que están generando ingresos vamos a hacer una llamada de liderazgo para hacer como una proyección del dos mil veintidós con lo que es los mapas de los mapas de sueños así que mañana vamos a tener una llamada de nueve a diez para empoderar esa área ok así que les aprecio bendiciones y que tengan una feliz noche buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias hasta luego gracias gracias